Seguro que sí, seguro que sí. Qué raro. Bueno, Casu anunció el lanzamiento de Jefa, el primer corte de su nuevo álbum. Bueno, vamos a entrar a ver, porque está muy bueno esto. Se viene un álbum tremendo de Casu en cinco días. ¿Cuánto? 16 de mayo, ¿eh? Ya, ya. Creo que por ahí la fecha. Ahí hay como un serio roto, ¿no? Jefa. Hay algo así escrito ahí. Esto es el arte de tapa. La vista porque la extrañamos a Casu, ¿eh? Hacía un tiempito que no la teníamos con cosas nuevas y ahora se viene con tres lanzamientos. Va a ser tres adelantos de este nuevo disco que va a tener nueve canciones. Así que a prepararse porque Jefa es el primer lanzamiento de este nuevo álbum que se presenta ya ahora. Nena Trampa se llama. Nena Trampa, exactamente. Vamos a estar atentos ahí que hace mucho no nos aparecía Casu, así que qué lindo volverla a tener en nuestra página comusica.tv. Vamos a ver qué más tenemos. Y seguramente después la veamos en el ranking urbano, obviamente. Bueno, todas las noticias de tus artistas favoritos. Gracias y Joy, por ejemplo, que hicieron la presentación de su nuevo disco.